dos patos tirados y arriba ando patos este día y me dan una cintura y me dicen ahora que te falta una perna de campo y un champuto como estas? casi que no tengo plata tengo como un peso no tienes plata? no, tendrías que ser para la noche bueno dale yo tengo que ir a buscar plata en el cajero ahora bueno noche te busco si puede ser o llegate vos dale dale un gusto este no es el anticristo este es el anti pato uy que hermoso día basta vamos a vivir ya loco opino lo mismo hoy yo la voy a devolver esta? antes en base se va a devolver el culiao si cual hay me la presta una amigo pagate una, pero ahora no te pago nada che miserable no te pago ni un cigarrillo ya esta del estado ya ca de aca chiqui hijo de puta si bien en la historia han existido muchos opositores nunca se hablaron de estos opositores uuuu no saca la cara che tapiñero sin medidas que es un tapiñero? un mezquino ya estabas vaco pero es lo unico que tengo ah esta tapiñero a veces aparte no te puedo compartir ni nada no he visto la situación que gracias ah si que gracias andase de culiada ah 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 gallina culiada todo el tiempo están acosados por los patos no quieren provocar una guerra pero sin violencia no hay guerra y sin guerra no hay violencia pero yo no soy juanluis guerra así que no me interese este tema esto culiao no me dejan tomar una villa tranquilo culiao que están ahí culiao esperando san HIJUELA yo me pregunto a que jardín fueron? jardín de la mezquindad? jardín infantil materno el egoísta no lo mudo yo ya que no te renta eh no pero esto es para mi no te conviene ni un poco de comida ni bebida no es para mi no son para mis no es para mi su único fin es abastecerse por si solo pero es con lo que ganan ellos hey que onda yo hey que onda boludo todo bien como estan boludo no boludo nada boludo mucho tiempo hermano no nada boludo para esquivar a los patos buscan muchas artimañas una ardida guerra mentiras sobre todo para escapar que no quieren compartir nada con ellos porque no tienen un peso hay que compartir con quien? con quienes nunca tienen un peso? lléveme yo también creí que diría la biblia en este caso? hay que aguantar un pato? o es por tiempo determinado? eso usted lo verá es aquel 38 mientras tanto le dejo este regalo un nos vemos muchos challenge un cabo un abrazo por el momento asi en vez